Estamos en la presentación de Top Model de Canarias, ¿no? Y estamos en este momento con José Croasier, que aparte de Top Model es también presentador en esta ocasión, ¿no José? Sí, la verdad que, bueno, muy contento por este evento que le da una oportunidad a los niños de Canarias. Después de diversas pregalas alrededor de todo el archipiélago, nosotros llegamos hoy a la rueda de prensa en el Club Aladero, esta noche hacemos la pregala en el Royal B, y el día 24, sábado 24, a las 9 y media de la noche, es la gala final donde se elegirá al Top Model y a la Top Model del Año de Canarias. ¿Y esta noche a qué hora hay? Esta noche, 11 y media de la noche, los quiero ver a todos en el Royal B. ¿Dónde queda el Royal B? Pues mira, el Hotel Cristina, en las canteras, justo debajo del Hotel Cristina se encuentra el Royal B. ¿Y aproximadamente cuánto durará? Pues la gala durará más o menos alrededor de una hora, hora y media, en la que podrán ver dos desfiles, uno de rápido, de la firma rápido de Gran Canaria Moda Calidad, y otro con la camiseta oficial del certamen, todos modelos de ayer, Canarias. ¿Y ahí saldrá una preselección para la final? No, la preselección ya está hecha en todas las pregalas, lo que se va a elegir hoy es uno de los patrocinadores, como es la firma rápido, que he dicho ya anteriormente, se va a elegir la imagen de la firma rápido para este año 2013-2014. ¿Y ya la final se iría en Aruca? La final, los jardines de la Marquésa de Aruca, el día 24 a las 9 y media de la noche. ¿Y qué tal se irá en la zona? Pues muy bien, la iluminación muy bien, hay un escenario fantástico, la verdad que es un sitio emblemático de la isla de Gran Canaria, y estamos muy contentos en el lugar que se desarrolla el evento. ¿Cuántos chicos y cuántos modelos se irá? Está repartido en 18 modelos, entre chicos y chicas, ahora mismo la cantidad exacta no te la puedo decir, en todo el lío que tengo, pero creo que alrededor de 9 chicos, perdón, de 9 chicas y 11 chicos más o menos. ¿Y a quién representa qué isla? Pues mira, representan a Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, a diferentes patrocinadores como son Centro Comercial La Rotonda, Centro Comercial Carrefour Tenerife, Centro Comercial El Tablero, diferentes patrocinadores como TIRMA, hay varias firmas detrás de este evento apoyándolo de una forma clara, y estamos muy contentos. ¿Cuál es su proyecto Pro Diana? Pues mira, muy contentos, la verdad que poquito a poco, después de estos años en la moda, de estar en Miami, en Milán, en Barcelona, ahora quiero asentarme un poquito más en las islas y empezar el tema de la comunicación. Tenemos proyectos de televisión en cuestión de un mes, un mes y medio, para empezar aquí en Canarias, y muy contentos. Bueno, pues tú dejaste el fútbol para pasar a la moda, ¿no? Sí, desde el fútbol estuve 17 años jugando al fútbol, coincidí contigo en la Universidad de Las Palmas, y bueno, otra etapa en mi vida, ahora la moda, y comienzo otra nueva etapa con el tema de la comunicación, en la vida. Pues mira, yo creo que ya ese tema de las chicas son para la moda y los chicos no, yo creo que ahora mismo al revés, ya te ves en el siglo XXI, bueno, ya en el año que estamos, te ves a los chicos que se cuidan muchísimo más que las chicas, te ves chicos ya, casi todos los chicos tienen un bus de fotos, yo creo que es la novedad entre los chicos, y bueno, yo les animo a que promuevan la moda, la moda al final es un ingreso más para este país, como es la industria, la industria del estilo es algo muy importante en este país también, y que se animen, que no, que esas falacias que corren de la moda, de fiestas y demás, no tienen nada que ver con la realidad. O sea, que tú no le desayunas, sino que le das fuerza para que... Yo les doy fuerza, es un mundo muy duro, pero que sigan para adelante. Muy bien, José Pulido, muchas gracias, y hoy en día nos seguiremos viendo en estos años. Bueno, a ti, un placer, gracias. Bueno, Ramón, es la primera edición, ¿cómo surgió toda esta idea? Bueno, ya yo en otro momento, en el año 92, creé el certamen tomado europeo, no seguí con ese proyecto, porque en principio, bueno, era una idea que surgió así de la nada, pero me paré, y este año, bueno, pues yo, al dedicarme a hacer muchos desfiles de moda durante el año y trabajar para centros comerciales muy importantes en Canadia, me desmarqué, yo estoy desmarcado un poquito en los certamen de belleza, que lo respeto con, vamos, con una dignidad increíble como lo hacen, pero pensé en hacer esta gala para promocionar los modelos de Canarias que bastante faltase, ¿no? Entonces, a través de unos castings que se han celebrado tanto en Fuerteventura como en Gran Canaria y Tenerife, hemos conseguido por lo menos que tres islas importantes estén representadas en este evento tomado, ya el año que viene, si Dios quiere, pues ya los tendremos más, y bueno, y al próximo ya a nivel nacional, gracias a Dios, las perspectivas han sido bastante buenas. Bueno, pero hay que ir de abajo hacia arriba, ¿no? Sí, por eso te digo que hemos empezado con tres islas y el año que viene conseguiremos las cuatro restantes, a pesar de que la Palma, Gómez y Hierro no son sedes de moda, a no haber agencia, el modelo, no hay mucho campo de modelo, pero bueno, conseguiremos por lo menos que haya una representación de dos o cuatro modelos por esas islas menores. Bueno, comentabas que era la promoción de modelos, chicas y chicos de Canarias, ¿no? Precisamente hay muchos chicos y chicas canarias que quieren promocionarse. ¿Qué le dirías a ellos de cara, sobre todo a los que se están iniciando en temas profesionales, pero que tienen una gran ambición como amateur? ¿Qué le dirías a ellos? Bueno, pues yo le diría que el que tiene ganas, pues esto es como dicho, que la sigue, la consigue, ¿no? Esto es, el modelo tiene que tener una capacidad, esto es como otra disciplina cualquiera, el modelo tiene que tener actitud y tiene que tener ganas, y luego, pues claro, ya luego en los términos generales de lo que significa la imagen de un modelo, pues conseguir que el modelo tenga un cuerpo atlético, esbelto, y la chica, pues, bueno, pues delgadita, sin pasarse un poco por debajo del peso normal, y bueno, y dentro de esos cánones, si el modelo tiene actitud y gana, yo creo que puede hacer algo. Esto es muy difícil, hay mucho nivel en Canarias, hay muchos modelos y es muy difícil, entonces, por lo menos, este certamen ayuda un poco a que se promocione, gracias también a los medios de comunicación, gracias a las editoriales, y a las personas que hacen posible que, bueno, que esto sea una realidad, claro. Ya, pero ¿en qué depende? ¿De que una chica con ciertas aptitudes llegue a triunfar o no? ¿De qué depende? Pues depende también de la suerte, ¿no? Y también depende de lo que te comenté antes, depende de que ante un artista, ante un modelo, tiene que haber una promoción, tiene que haber, el modelo no puede estar sobado, presentándose a todo tipo de eventos, hay agencias que se desmarcan incluso de que los modelos sean Mises y Míster, y yo conozco una agencia muy importante como es Elite, que no vincula su agencia con Mises, porque no un modelo tiene por qué ser Mises y Míster, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, a pesar de ser difícil, llegan poquitos, pero si consiguen cuidar su imagen y proyectar su imagen a lo que quieren, pues a lo mejor se hace un poquito más fácil. Bueno, van a hacer un casting. ¿Cuáles son así los principios con los cuales buscan los modelos? Hombre, si se trata de un modelo pasarela, es la altura, un cuerpo esbelto y elegante, marcadito, y con unos buenos registros escénicos en pasarela y en fotografía, eso es lo que más se pide hoy en día. ¿Y los bus, ¿les sirven para algo? Bueno, los bus, pues sí, el bus de cada agencia, el bus sirve para que la buque pueda buquear al modelo, si es un bus, el modelo no es nada, el bus es su pasaporte, digamos. ¿El que las fotografías estén retocadas o no? ¿Todo esto importa? ¿Se fijan o no se fijan en ello? Bueno, yo creo que lo más importante es que el modelo sea natural. Para eso, antes de hacer un bus, hay que hacer unas fotos polar hoy, tal y como es el niño o la niña, en este caso el modelo o la modelo, para que se vea natural. Entre más retocadas están las fotos, pues peor. Esa es la que yo le pedía, ¿no? ¿Y qué esperan, qué resultado esperan de este top model de Canarias? Hombre, yo creo que las expectativas son bastante buenas. Yo me he comprometido, no solamente la organización, sino una serie de productoras que están vinculadas al saltamen, que una vez esto finalice, los niños que ganen van a hacer un spot para el cabildo de Fuerteventura, van a hacer desfiles de otoño-invierno, van a hacer editoriales, de manera que en las posibilidades de este certamen haremos todo lo que podamos para conseguir que el modelo no se quede con una banda puesta que diga top model, sino que lo ayudemos a conseguir sus metas. Pues Ramón, ojalá que se consigan todas esas metas, seguiremos a top model Canarias y los eventos que tiene, y suerte en toda esta andadura. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ramón. Bueno, ahora estamos con el modelo Geray, que se presenta a Míster Las Palmas, tiene también... A ver, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria, Geray. Pues en el 2008, 2009 aproximadamente, me presenté por probar en el certamen de Míster Las Palmas, Míster Las Palmas, luego también participé en el certamen de Míster Guapo de Canarias, ese lo gané, tuve la suerte, y después fui a Marbella representando a las siete islas, quedando finalista, y nada, después solamente he hecho desfiles en centros comerciales, en Lanzarote, en Portocalero, con un gusto de almado, una inauguración que tuvo en la tienda, y varios desfiles más. Muy bien, y a los chicos que empiezan y que se quieren introducir en el tema de la moda, ¿qué les aconsejarías? Pues paciencia, sobre todo aquí en las islas, porque es un sitio muy pequeño en el que no tienes muchas posibilidades de salir, a no ser que tengas la suerte de poder ir a la península, y nada, que disfruten, que tengas actitud, que sean serios en el trabajo, porque mucha gente viene y se lo toma un poco a WhatsApp, y nada más, eso. Y así, para el que no sabe muy bien de qué va todo esto, ¿de qué va el certamen, dónde, cómo, cuándo, dinos todo esto? Así, como titular. Muy rápido, ¿no? Pues nada, el certamen, esta noche tenemos la pregala del certamen, y el certamen, la final es el sábado 24, en Aruca, a las nueve y media de la noche, que los invitamos a todos, y nada, a costa de un certamen de modelos, más que de belleza, como es el certamen de Mis y Mis Talas Palmas, pues es un certamen de modelos, de top model, para elegir imágenes nuevas de las islas de Gran Canaria. Oye, hay suerte en este certamen y en tu trayectoria. Muchas gracias.